10.5 no es que no funcione lo que pasa es que mientras más pesado en el mar mejor, aquí está en el paraíso, pero en el mar por el viento y el oleaje, mientras más pesado más estable ahí tenemos al Jimmy haciendo su debut en kayak en el lago eso es que para bien sea, y al feature lo tenemos ahí en la orilla viene por ahí saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Hola Fichintín hoy estamos desde el lago Guajataca en San Sebastián este lago ocupa tres pueblos San Sebastián, Camuy y Quebradillas este, nada, vamos a ver cómo nos va, hoy los planes son, vamos detrás de los tucunares lovinas lo que aparezca así que esperamos que el videito tenga contenido, no te desconecte porque esto comenzó bueno, vamos a hacer el primer tiro de la mañana vamos a ver primer tirito de la mañana ahí mismo segundo tiro vamos a ver tercer tiro marcando PGD bajo el kayak vamos a ver unos 15 pies vamos a ver no quieren si, ahora mismo aquí hay un montón marcando pero pueden ser pequeñitos oye, estamos pegados estamos pegados 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 un tuco un tuco se fue se fue en el brinco se fue en el brinco se fue en el brinco vamos a tirarle ahí mismo vamos a tirarle ahí mismo se fue en el brinco vamos a ver vamos a ver está marcando bastante actividad 28 pies desde los 7 10 18 25 vamos a ver es pequeño pero está ahí un red débil un red débil es bonito es bonito vamos a liberarlo liberado puede ser un red débil porque no está no está jalando mucho eso mismo red débil buen tamaño bonito voy a tirarle una foto porque el partner de nosotros Eric el feature man dice si no hay foto no lo creo una fotito aquí vamos a liberarlo que se la trago ahí está esperado estamos trolleando voy a pasar a otro lado del lago tengo aquí a la derecha dos plumitas blancas gemelas aquí a la mano izquierda tengo montado una rapalita pequeña lo que llegamos al otro lado allí a ver si si se agarra algo al momento lo que se ha cogido son los los famosos red débil son una plaga aquí en el lago guajataca se están convirtiendo en un problema se comen los huevitos de las de las lovinas hay muchísimos aquí en este lago pero seguimos un llaverito vale ese auto libero está yo adentro un llaverito pequeñito mira liberarlo váyase por ahí crezca que produzca seguimos soy soy este es bueno está en cueva están quedándose en este es bueno este es bueno a ver si lo puedo sacar es bueno soy es mío Buen tamaño Buen tamaño Buen tamaño Buen tamaño Vamos a medirlo Vamos a medirlo Vamos a medirlo Tu cunar 16 pulgadas Liberamos Gracias por el vacilón Por la cura Buen día Estamos pegaditos Un llaverito Otro llaverito Vamos a medirlo Caberito Como liberado Tírala ahí mismo Eso que pueden ver ahí Aquí es conocido Como la rampa De Ninos Camping Ahí usted puede venir Aquí en el lago Guajataca Pueden hacer camping Pescar Tienen piscina Marias bien chévere Ninos Camping Y en el lago Guajataca Y en el lago Guajataca Esta esquinita Por lo regular Baja una cascadita Por ahí Pero está seca hoy Parece que hacen días Que no llueve Es un tirito aquí mismo De una vez A ver Si hay algo por ahí Cerca En la orilla No hay nada por aquí No hay nada por aquí Gracias por ver el video.